¿Cómo se le juega a este equipo? Creo que como bien decís vos, ya enfrentaron el viernes, ¿qué tienen que hacer para ganarle, para pasar de ronda? Creo que lo mismo que hicimos allá en La Plata, correr, estar muy concentrado, tratar de robarle un poco más la pelota, creo que ellos allá en la cancha ellos hicieron fuerte con eso, pero bueno, nosotros tratamos de recuperar un poco el balón y a partir de ahí hacemos nuestro juego. ¿Para vos qué significa tener la posibilidad de ser titular? Porque llegaste, quizás te costó un poco afirmarte de entrada, pero hoy en día estás jugando, no estás siendo titular. ¿Qué significa para vos y cómo va tu adaptación a la primera división? Bien, por ahí siento una responsabilidad con mis compañeros, alegría, yo por ahí al venir de otra categoría sí sentí la adaptación un poco, pero bueno, ahora se me está dando y creo que lo único que me queda es aprovechar las oportunidades y tratar de responderle al técnico y a los compañeros. Venías de la B metropolitana de jugar con Acasuso, ¿notás muchas diferencias entre lo que era esa categoría y lo que es la primera división? Ah, hay diferencias, por ahí se juega con otra intensidad, se juega mucho más rápido, pero creo que hay muchos jugadores también en la B que tienen las condiciones de hacerlo en primera, por ahí es difícil que a algunos se les dé la oportunidad porque por ahí no se confía tanto en un jugador de acceso, pero creo que tengo compañeros también que han jugado en la B y lo pueden hacer tranquilamente y muy bien. Justamente hablando de Acasuso, es un equipo donde hiciste muchos goles y donde todavía sigue en la Copa Argentina va a enfrentar a Vélez, ¿te pone contento, te gusta que siga con vida en la Copa Argentina? Sí, seguro, sí, hablo, tengo muchos amigos ayer en el club, hablo siempre con ellos y la verdad que están felices, tenés la oportunidad de jugar estos partidos y ojalá que ahora cuando lo hagan con Vélez lo hagan de la misma forma con Colón que seguramente de Vélez.